Hola a todos, esto es Ingenio Empresa para la gestión del negocio y en esta ocasión vamos a trabajar un plan agregado de producción con el método de fuerza nivelada, fuerza constante a través del periodo de planeación pero en esta ocasión vamos a incluir horas extras ¿Qué tiene de particular en este método? Pues bien, con este método se calculan cuántos trabajadores son necesarios el número que obtenemos de trabajadores necesarios pues hay varias formas de calcular este número la forma con la que nosotros lo hacemos para este método pues nos va a arrojar que en algunas ocasiones la demanda va a ser superior a lo producido por lo tanto van a haber faltantes y para superar estas faltantes vamos a trabajar horas extras y en otras ocasiones pues lo que producimos va a ser mayor a la demanda por lo tanto van a haber unidades en inventario y van a haber costos por almacenamiento entonces este método se basa en que con las horas extras podamos suplir todas esas unidades faltantes que podrían quedar cuando la demanda es superior a lo que producimos bien, entonces en la fila 5 observamos los días que vamos a trabajar a través del periodo de prevención y en la fila 7 observamos la demanda los datos del ejercicio tenemos 20 unidades diarias que produce un solo trabajador trabajadores iniciales en la plantilla contamos con 5 de ellos el inventario inicial, no hay inventario inicial, el costo diario de mano de obra es 90 el costo de una hora extra es 16, el costo de contratar y despedir un trabajador es de 400 y 700 respectivamente el costo de almacenar es de 11 por unidad y el costo de un faltante es de 32 por unidad para este ejercicio consideramos una jornada laboral de 8 horas diarias y no consideramos inventario de seguridad entonces con esto claro vamos a iniciar bien, inicialmente vamos a determinar cuántas unidades puede producir un solo trabajador a través del periodo de prevención para que con ello podamos realizar el cálculo considerando las unidades demandadas en el periodo de prevención y así poder determinar cuántos trabajadores vamos a requerir entonces si un solo trabajador puede producir 20 unidades en un día pues en 22 días ese trabajador va a ser capaz de producir 440 total en el periodo de planeación ese trabajador va a ser capaz de producir veamos 2.500 unidades ¿cuántos trabajadores requerimos? si un solo trabajador en nuestro periodo de planeación puede producir 2.500 unidades pues cuántos trabajadores vamos a necesitar para producir 20.000 unidades la respuesta de esto está dada por la división de 20.000 entre 2.500 como 2.500 está 8 veces en 20.000 podemos decir que necesitamos 8 trabajadores para producir 20.000 unidades recordemos que tenemos una plantilla inicial de 5 trabajadores por lo tanto si necesitamos 8 será necesario contratar únicamente a 3 trabajadores el costo de tener 3 trabajadores el costo de contratar 3 trabajadores más bien es de 400 por lo tanto en el mes de enero contratar a 3 trabajadores nos va a costar 1200 trabajadores despedidos no hay en el mes de enero y de hecho esta celda la podemos estirar a otras porque con este método no vamos a despedir ni a contratar a más personas el costo de los trabajadores despedidos también es de 0 y efectivamente vamos a utilizar con esto 8 trabajadores para este y todos los meses restantes para calcular el costo de la mano de obra pensamos que si un solo trabajador me cuesta 90 a diario por lo tanto en 22 días ese mismo trabajador me va a costar 1980 pero como contraté fueron 8 trabajadores costo va a ser de 15.840 para el mes de enero este resultado lo replicamos a otras celdas pues su forma de cálculo es la misma y obtenemos que el costo de la mano de obra a través del periodo de planeación es de 90.000 para las unidades producidas si un solo trabajador en el mes de enero puede producir 440 unidades pues 8 trabajadores van a ser capaces de producir 3.520 unidades en el periodo de planeación 8 trabajadores van a ser capaces de producir 20.000 unidades siempre que las unidades producidas sean más que las unidades demandadas vamos a obtener inventario y costos de inventario por lo tanto en esta ocasión tenemos que en el mes de enero se produjeron 3.520 unidades y se demandaron 2.390 por lo tanto en inventario van a quedar 1130 unidades y si almacenar una unidad tiene un costo de 11 pues almacenar 1130 nos va a costar 12.430 vamos a corregir esto que no quedó bien bien hecho esto horas extra horas extra va a haber siempre que la demanda sea superior a las unidades que hemos producido como en este caso las unidades que hemos producido son superiores a la demanda y por eso hay inventario no vamos a tener horas extra para el mes de enero trabajadores actuales para el periodo de febrero van a ser 8 y para los periodos restantes también por lo tanto no vamos a contratar a ningún trabajador como lo dijimos anteriormente va a ser 0 para el resto de meses bien con los cálculos anteriores realizados no queda más que calcular si vamos a tener inventario o si vamos a tener horas extra entonces como en el mes de febrero la demanda es superior a las unidades producidas inventario no va a existir pero si van a haber horas extra aquí hay algo importante para mencionar y me detengo en hora extra porque si te fijas en este ejemplo en las unidades trabajadas en este ejemplo y en las unidades trabajadas en todos los ejemplos de estrategias de plan agregado en que hemos trabajado las unidades por día entonces por ejemplo producción promedio por trabajador 20 unidades día el costo diario de mano de obra es de 90 por día y bueno es muy común ver que esto se trabaja por día pero también es muy común ver que se trabaja por horas entonces es común decir que la producción de un trabajador o una unidad más bien una medida se producen 20 unidades por hora para la hora extra en este caso si es totalmente necesario trabajarlo por por hora porque generalmente la legislación de los países nos da un costo por hora es en este caso el costo de hora extra para este ejercicio es de 16 por entonces aquí en este ejemplo sí o sí es necesario que realicemos un cálculo un poco más complejo pues va a tener un poco más de complejidad para calcular cuántas horas van a ser necesarias para pues para que no exista ningún tipo de faltante entonces es necesario hacer esta mención que porque se trabaja así bueno ya depende de la empresa muchos referentes teóricos trabajan por horas hay otros que trabajan por días entonces ya depende del gusto del entrenador ya depende del gusto de la empresa ya depende del gusto del docente si trabajan las unidades por día o trabajan las unidades por hora realmente si es por hora pues hay que hacer más cálculos hay que generalmente es multiplicar o dividir por 8 que son el número de horas que generalmente se considera para una jornada laboral pero bueno esto no afecta en nada y vamos a continuar pero antes que nada y acabo de percatarme de un error y es que en las unidades producidas del mes de febrero no sumamos las unidades que quedaron en un inventario en el mes de enero siempre es necesario considerar como parte de las unidades producidas lo que quedó el saldo de inventario del mes anterior para el mes de febrero vamos a sumar las 1130 unidades que quedaron en el inventario del mes anterior y vamos a replicar la fórmula para que esto no nos vuelva a pasar bien y con hecho con hecho esto nos cambia un poco el panorama porque ahora son más las unidades producidas que las unidades demandadas por lo tanto van a ver unidades en inventario 470 unidades quedaron en el inventario y para el mes de febrero que pensábamos que teníamos horas extra ya no van a haber horas extra para el mes de marzo unidades en inventario no van a ver porque esta vez la demanda si es efectivamente más grande que las unidades producidas por lo tanto el inventario va a ser de cero y para calcular la hora extra tenemos que averiguar primero cuántas unidades van a ser necesarias se tengan que calcular en por tiempo extra y cuántas unidades pueden producir mis ocho trabajadores en una sola hora y veamos las unidades vamos a hacer el cálculo en este espacio para que sea más claro las unidades que van a quedar que van a ser necesarios sean producidas por tiempo extra se definen como la resta entre la demanda y las unidades producidas entonces 190 unidades van a tener que ser producidas en tiempo extra bien unidades producir en tiempo extra ahora vamos a determinar cuántas unidades se pueden producir en una hora de tiempo extra con nuestros ocho trabajadores entonces si un solo trabajador puede producir 20 unidades en un día pues en ocho horas ese trabajador va a producir 2.5 unidades pero recordemos que disponemos es de no de un trabajador sino de ocho trabajadores por lo tanto ocho trabajadores en una hora van a producir 20 unidades entonces si en una hora producimos 20 unidades esto es una hora son 20 unidades pues 190 unidades en cuánto tiempo lo vamos a producir en cuántas horas este cálculo se realiza con la multiplicación de 190 por 1 regla 3 dividido por 20 entonces 9.5 horas serán necesarias para producir 190 unidades las 100 unidades 190 unidades que debemos producir en tiempo extra para el mes de marzo 190 unidades es a 190 unidades si una sola hora tiene un costo de digamos de 16 pues 190 horas nos van a costar 3040 bien corregimos esto primero son 9.5 horas las que vamos a trabajar en tiempo extra y costos de inventario para el mes de abril no va a haber porque son malas unidades que se encuentran en demanda que las unidades que logramos producir para determinar la hora extra en el mes de abril inicialmente tenemos que determinar cuántas unidades son las que vamos a trabajar en tiempo extra para esto restamos las unidades que nos están demandando con las unidades que con las que respondemos y nos quedan 450 unidades es lo que vamos a trabajar en tiempo extra bien estas 450 unidades se dividen entre el número de unidades que producen 8 trabajadores en un día entonces esto se calcularía con la multiplicación de de 20 que son las unidades por trabajador diarias por 8 que son el número de trabajadores pero como esto lo necesitamos es por hora entonces lo dividimos por el número de horas que se trabaja en un día en este caso son 8 horas bien son 22.5 horas las que vamos a necesitar para para responder a la demanda del mes de abril trabajamos los meses restantes para este mes va a quedar inventario porque las unidades producidas son más que las demandadas y para el próximo mes también y horas extra 0 horas extra 0 y con esto ya tenemos el costo de nuestro plan agregado a producción 119 mil 542 es lo que no cuesta lo que nos va a costar la producción con el método de fuerza de trabajo nivelada con inclusión de horas extras bien hasta aquí el tutorial de hoy y no olviden que en la descripción del vídeo queda el link para que puedan descargar la plantilla con la que podrán planear su producción con el método de fuerza de trabajo constante y horas extra en esta plantilla únicamente tendrán que evitar los datos en la celda de color blanco todo está automatizado para que les dé el resultado sin ningún esfuerzo y eso es todo por hoy no olviden seguirnos estamos en facebook google plus twitter y youtube ingresa ingenio empresa puntocom y descargan más tutoriales más plantillas conoce toda la información necesaria para la gestión de tu negocio